Vamos y caballeros Por aquí pasó volando una calandria amarilla, una calandria amarilla Por aquí pasó volando y en su piquito llevaba una rosa de castilla El viento la deshojaba, hay como blanca maravilla María Chuchena se fue a bañar a orillas del río muy cerquita al mar María Chuchena se estaba bañando y un techador por su casa gritando Y le decía, María, María, ni techo tu casa, ni techo la mía Ni techo tu casa, ni techo la ajena, ni techo tu casa de María Chuchena El saludo para los grandes amigos de Reynosa y Matamoros Ándale, Calvo Rojas y familia Gózalo, gózalo, gózalo Y el saludo para Leónel Márquez García En la reforma, paso del correo Báilalo, báilalo Dime qué flor te acomoda Para írtela a cortar Para írtela a cortar Ay, dime qué flor te acomoda Azucena o amapolas O maravillas del mar Para cuando tú estés sola Ay, tengas con quién platicar María Chuchena se fue a bañar A orillas del río, muy cerquita el mar María Chuchena se estaba bañando Y un techador por su casa gritando Y le decía, María, María, ni techo tu casa, ni techo la mía Ni techo tu casa, ni techo la mía Ni techo tu casa de María García Y ahora Llega la candela y el sabor Y agradeciéndole a los medios de comunicación A nuestros amigos de Refre Music Esto es, indiscutiblemente Lo máximo Sa, sa, sa Y el saludo cordial se va para la señora Amponia García Vega Hasta la isla Papanta Como la baila Como la baila Vájate, vájate Así, así, así Uy, uy Repre Music Y esto Suena cañón Y se va, pero con bastante sabor Gracias por ver el video